Creo que el equipo viene de menos a más, el hacer lo que le gusta a Matías, el poder ir a proponer a atacar los partidos, creo que cada partido se ve mejor, así que por ese lado la verdad que te puedo decir que estamos muy tranquilos, sabemos que trabajamos, que día con día nos esforzamos por tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Las metas son de inicio del torneo, creo que no debemos esperar también a la jornada 10 o como ya nos pasó, hace dos o tres torneos, si no mal recuerdo que por ahí hasta la fecha 10 arrancamos con una rachita de empezar a ganar y logramos entrar a Liguilla, creo que las metas se pueden desde un principio, desde pretemporada y estaba claro que queríamos otros resultados para el inicio. Estamos trabajando la verdad que con la misma alegría que iniciamos todos los torneos, con esa ilusión del poder seguir mejorando como grupo, en lo personal pues cada jugador obviamente se traza sus metas, estamos muy tranquilos porque sabemos la verdad lo que uno trabaja del día con día. Si bien Monterrey creo que en Liga no ha recibido goles, eso marca que son un equipo ordenado que arrancan de atrás hacia adelante, más estando en su casa sabemos que esos partidos pues como dices no son de goles, ya obviamente nos ha tocado el poder disputar partidos allá y la verdad que han sido partidos muy muy difíciles. ¡Gracias!